Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a Primera Línea. Yo soy Edson Pérez y esto es Un Espacio Pensado en Ti. Primera Línea, la revista informativa hecha por y para universitarios. En el programa de esta semana te platicaremos sobre uno de los virus que yo creo que ha cargado con un estigma enorme por la desinformación o la mala información que existe aún y les estamos hablando sobre el VIH. También si tú eres de aquellos que el 31 estaban bien puestos con sus 12 uvas, sus 12 deseos, pero luego el 5 de enero dices, pues igual ya no quiero hacer ejercicio, ya no quiero ahorrar. Te vamos a dar algunos consejos para que puedas cumplir tus propósitos de año nuevo, porque nunca es tarde muchachos. Y además te platicaremos sobre estas películas que tienen a animales como sus protagonistas que han tocado nuestros corazones de una forma que yo creo que ni los directores esperaban. Por ejemplo, Hachiko, o ¿cuál tienen ustedes? ¿Cuál es su favorita? También les vamos a platicar sobre los riesgos de la basura electrónica y conoceremos un poco de la vida de Elena Poniatowska. También te vamos a contar sobre una de las estrategias que en la actualidad son más efectivas para encontrar a sobrevivientes de catástrofes. Y aunque usted no lo crea, los videojuegos tienen algunos beneficios y nosotros te vamos a platicar sobre ellas. Y pues a ver, así que como el chismecito se quedó a medias la semana pasada y queremos cerrar con broche de oro, te vamos a traer la parte 2 de los estrenos más esperados para este 2023. ¿Cuál es el tuyo? ¿Ya tienes alguno de la semana pasada? ¿O tienes alguno que sientes que nos faltó? Aquí ponlo abajo. Y nosotros comenzamos. Con el paso del tiempo, muchas organizaciones han luchado para desestigmatizar el VIH. Pero si tú no conoces sobre él, Axel Pacheco nos platica un poco más sobre este virus y además puedes consultar las redes de Vive Libre o de AHF México para tener aún más información. Así es que vamos con él. Salud. Hola, ¿qué tal? Yo soy Axel. Me da mucho gusto, como siempre, tenerlos de vuelta por acá. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un virus que ataca a nuestro sistema inmune. Sí, así es. Ataca al sistema que es el encargado de protegernos y aliviarnos cada que nos enfermamos. Acompáñenme. ¿Recuerdan que en el video pasado hablamos sobre lo que eran las infecciones zoonóticas? Bueno, pues se cree que en el África Central ya hace algunas décadas se pudo haber dado este salto de este virus de los chimpancés a los seres humanos y todo porque nosotros, los seres humanos, cazábamos a los chimpancés para alimentarlos de su carne. Así, poco a poco, este virus se fue extendiendo a Europa, a Estados Unidos y así hasta llegar a todo el mundo. El VIH o virus de inmunodeficiencia adquirida es un virus que, como anteriormente les dije, ataca a nuestro sistema inmune y si no es tratado a tiempo, se convertirá en lo que es el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia humana. Es la fase 3 más grave de esta enfermedad. Se van a presentar síntomas parecidos a los de la influenza, la gripe, después de dos o tres semanas después de haberse infectado. Tal es como la fiebre, dolor de garganta e inflamación de los ganglios, dolores musculares, fatiga, solo por mencionar algunos. Pero ojo, no por presentar estos síntomas quiere decir que tenemos VIH, ya que algunas otras enfermedades también podemos llegar a manifestarlos. La única manera segura de saber si tenemos VIH es haciéndonos la prueba. De las tres fases que presenta esta enfermedad, las personas que son tratadas con medicamentos, solo así pueden llegar a no desarrollar la fase 3, como les dije anteriormente, la fase más grave de esta enfermedad. Ya que en esta fase, es decir, cuando presentamos lo que es el SIDA, nuestro sistema inmune ya está muy dañado y hay algunas enfermedades, infecciones oportunistas que nos pueden dañar aún más. El VIH puede llegar a contagiarse por medio del contacto sexual de la madre al feto por lactancia materna durante el parto o compartiendo agujas al momento de utilizar drogas. Podemos protegernos de esta enfermedad, claro, utilizando condón al momento de tener relaciones sexuales, de preferencia no utilizar drogas y si lo hacemos evitar, compartir agujas, realizándonos la prueba al menos una vez y más si creemos que estamos en mayor riesgo y claro, compartiendo este video con nuestros familiares para así estar muchísimo mayor informados. Espero y les haya ayudado esta información en alma. Nos vemos en la próxima. Todos tenemos esta ilusión enorme a fin de año, pues de que nuestras 12 uvas, nuestros 12 deseos, que el siguiente año ya voy a ser más fit o ya voy a ahorrar o qué más, qué más. Muchos otros más que luego a la mera hora ni los cumplimos o los gimnasios están llenos enero y febrero y luego marzo, abril ya van para la baja. Pero para que a ti no te pase eso y logres cumplir tus propósitos, no importa cuándo, no pasa nada si los cumples en junio o ahorita en enero. Samuel Moreno nos tiene algunas recomendaciones muy importantes. Qué complicado es a veces conseguir algunos propósitos. Sin embargo, existen técnicas que nos ayudan a poder llegar a ellos más fácilmente, por más imposible que parezca. ¿Quieres saber cómo? Entonces, te invito a quedarte en este capítulo. Cura para el alma ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte de nuevo. Soy Samuel Moreno y bienvenidos a Cura para el alma, un espacio donde las emociones hablan. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo cumplir un propósito y sobre todo encaminarlo hacia un punto fundamental, que es tu felicidad y cumplir ese reto. Así que no esperemos más y comencemos. Tener propósitos en la vida nos permite trazar el camino para llegar hacia donde queremos. Pero, en muchas ocasiones y como todo en la vida, podemos tener ciertas condiciones actuales que no nos permiten desenvolvernos como quisiéramos en tiempo y en forma hacia esos propósitos. Pero, no te desanimes, porque en esta ocasión voy a compartirte algunos consejos que te van a ayudar a expandir ese panorama y darte cuenta de que sí se puede. Principalmente, determina los detalles de tu propósito. Esto nos va a permitir el hecho de poder contemplar todas las posibilidades que tenemos para conseguir nuestros propósitos fijos y sobre todo ver realmente cómo lograrlo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Cuestionándonos tres preguntas fundamentales. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuándo voy a comenzar el camino hacia ese propósito? Y sobre todo, el cómo voy a realizarlo. Determinar las fechas también nos ayuda precisamente a darle ese plus y esa dirección a nuestro camino de los propósitos. Por el simple hecho de saber cuándo y cómo debemos de ir entregando esos avances a nosotros mismos. Y por último, y no menos importante, una técnica fundamental es el retroplaning. Esto nos va a ayudar, de primera línea, el poder visualizar nuestro propósito ya conseguido. Y de ahí tenemos que partir un paso hacia atrás, hacia atrás, hasta llegar al inicio. Al principio puede ser un poco borroso para la mente, pero créeme que con tu ejercicio, con tu actividad y tu disciplina para conseguir ese propósito, podrás encontrar esos pasos para ayudar a aclarar tu idea. Espero que esta charla entre tú y yo te ayude a mejorar tu día a día. Y sobre todo, que la información sea basta para ti. Nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídate mucho, que estés muy bien. En los comentarios me puedes dejar incluso qué tema o qué curiosidad te gustaría saber en torno a los sentimientos y a la actitud personal. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo y hasta luego. A todos nos gustan los animales. Y a quién no le gusta ver una película protagonizada por un perrito, un gatito, un cerdito, un delfín, etcétera, etcétera. Hoy te voy a contar cuáles son las películas protagonizadas por animales más famosas. Pero antes de empezar te voy a dar una pequeña noticia. Y es que este es mi último capítulo en primera línea. La verdad es que fue una gran experiencia pertenecer a este programa. Agradezco muchísimo a todos aquellos que me dieron la confianza, pues la verdad fue una gran experiencia para mí poder compartir tantas cosas con todos ustedes. Y bueno, esto no es como tal un hasta Dios, sino un hasta luego. Es por eso que hoy te digo que es mi último capítulo y me despido con un gran abrazo de ti. Pero bueno, dejemos los sentimientos para después y vayamos ahora sí para conocer cuáles son las películas protagonizadas por animales más famosas. Empecemos con Beethoven, un clásico de clásicos. Este de seguro lo conoces tú, tus papás, quién sabe, por ahí hasta tus abuelitos. Pues este perrito problemático se metía en cada situación por su gran tamaño. La verdad es que era todo un problemita. Pero a pesar de eso su familia lo amaba y lo defendieron muy bien cuando éste se encontraba en peligro. Vayamos con otro clásico de clásicos. Babe, el cerdito valiente. Esta historia es bastante bonita y está llena de aventuras. Primero fue un cuento, muy clásico por supuesto, para después pasar a ser una película. Fue todo un exitazo. Hasta la fecha es una historia bastante conocida, ya que no todos conocen la película, pero sí conocen el cuento. Y la verdad es bastante famosa. Nos deja moralejas y está llena de aventuras. Seguimos con algo un poquito más actual y nos vamos con Garfield. La verdad es que quién no ama a este hermoso y panzoncito gatito. Es todo un amor y nos representa a más de uno, pues le encanta comer, estar echando la pereza. Y también es un poquito egocéntrico de vez en cuando. Sabe que él es el rey del mundo. Así que a todos nos encanta. Te invito a verla si es que no la has visto. Pues no solamente tiene películas, también tiene caricaturas que son bastante buenas. Seguimos con Winter, el delfín. Esta historia ya es un poco más realista y la verdad es bastante bonita, pues a mí en toda la película me tenía preocupada con saber qué iba a pasar. La historia trata sobre un delfín que lamentablemente tiene una discapacidad. Por lo mismo no puede desarrollarse en la misma hábitat que los demás delfines. Un niño trata de ayudarlo y la verdad es bastante bonito ver cómo todos se unen para apoyar a este niño y ayudar al pequeño delfín. Es muy bonita, la recomiendo bastante. Seguimos ahora sí con algo ya animado. Siento un dálmatas. Esta película es bastante buena y todo el tiempo estuvimos preocupados por saber qué le iba a pasar a los perritos. Querían que los salváramos. Vamos con Zutopia, que es algo más actual. Es una historia llena de crimen, acción y es bastante buena. Ozzy, en la cual cada animal tiene un talento. Desde perritos que cantan, cerditos que bailan, elefantes que tienen una gran voz, etcétera, etcétera. Es bastante buena. La verdad, no te voy a mentir, es una de mis favoritas. La recomiendo bastante. Vayamos ahora con algo totalmente diferente. Y es que cuando hablamos de películas de animales, probablemente te imagines solamente películas que te dejan lecciones, películas de amor, películas familiares, pero hay más de eso. Te voy a mencionar una película de terror. Cujo, mi favorita, la verdad. Y es que esta película trata sobre un perro que lamentablemente contrae rabia. Entonces, unas personas van a un pequeño pueblito en donde vive este perro, buscando al dueño del perro, o sea, porque tenían que hacer negocios con esa persona. Pero descubren que no está y solo está el perro. Bueno, las personas van en su carrito y en ningún momento pueden salir del carro. Pues cada que lo intentan, el perro los ataca, los muerde. Les juro que al perro se le vean los ojos rojos, lleno de saliva. Estaba horrible esa imagen. La verdad, era bastante buena y todo el tiempo te tienen así súper tenso. Con cómo las personas se van a salvar porque ese perro las estaba cazando, o sea, quería matar a las personas. Bueno, tal vez no te guste tanto si te gustan los perros, pero yo sí te la recomiendo si te gusta la acción y las cosas un poquito más diferentes. Pero ya dejando ese tema de lado, ahora sí vamos con mi favorita de favoritas, esa que me hizo llorar a Maren, no te voy a mentir. Siempre a tu lado. O mejor conocida como Hachiko. Como sabemos, esa historia es real. Pues el pobre perrito se quedó esperando a su amo toda una eternidad. Pues falleció esperando a que su querido dueño regresara. Esa historia se centra en Japón y la estatua original de Hachiko la encontramos en Tokio. Es bastante buena y te aseguro que hasta más fuerte le sacó una lágrima. Así como estas, hay muchísimas más. El rey león, el planeta de los simios, Stuart Little, cada una con una trama diferente pero bastante buena. ¿Por qué no me cuentas cuál es tu película protagonizada por animales favorita? ¿Sabías que cada año se generan más de 40 millones de toneladas de basura electrónica en todo el mundo? Si tú no sabes de qué va o qué es la basura electrónica, Rebeca Mata nos platica sobre ello. Y aprovechando puedes seguir las redes de Agenda Ambiental acá de la universidad para que si tú tienes basura en tu casa, basura electrónica en tu casa que ya de plano ya no tiene una segunda vida, pues puedes llevarla a sus campañas y sigue sus redes sociales. Hola, bienvenidos al Semillero. Y hoy vamos a hablar, o bien dicho, te voy a dar algunos tips para estas cuestiones de la contaminación electrónica o la basura electrónica. Y es que sí, generamos mucha basura electrónica en nuestros correos, en las publicaciones que hacemos, en lo que compartimos, o sea, la basura electrónica no nada más es el celular, la computadora, la televisión o todos estos aparatos electrónicos, sino que además la basura electrónica realmente es todo este WhatsApp que envías, checar o estar viendo todas las publicaciones en Facebook o ver videos en YouTube, te sorprendería. Pero eso también genera y contamina al medio ambiente y es que puede ser muy dañino y puede ser muy grave y es que actualmente eso está yendo en demanda y ha ido en aumento, ya que como verás hoy en día utilizamos todo el tiempo plataformas, utilizamos, nos comunicamos por WhatsApp, por Facebook, por Messenger, mensajes de texto casi no. Y bueno, esto está realmente afectando e ido en aumento y creando que los servidores, los cuales se encuentran usualmente con aires acondicionados y en lugares muy remotos de la Tierra, pues vayan aumentando y vayan generando más gases de efecto invernadero, lo cual viene afectando a nuestro planeta. Y ahí que te recomiendo muchísimo que seas muy consciente al momento de mandar un WhatsApp, un mensaje, vacíes tu correo si no lo necesitas de vez en cuando, es necesario vaciar toda la basura electrónica que tienes, checar un poquito más tus redes sociales, no estar compartiendo todo el tiempo cosas, que además de eso puede dañar a tu salud y todas estas cuestiones. Y lo importante aquí es que seas muy consciente de que todas las acciones y decisiones que tú tomas hoy en día pueden contaminar al medio ambiente, pero que también puedes tomar alternativas y decisiones que pueden hacer un cambio pequeño, pero muy grande realmente para la sociedad. Y bueno, por mi parte sería todo. ¡Nos vemos! Elena Poniatowska es escritora, periodista, activista y además cuenta con una trayectoria impecable. ¡Vayamos con Andy Blanco para conocer más sobre ella! Literatura Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de Primera Línea? El día de hoy estamos en un nuevo video de su sección de literatura. El día de hoy hablaremos de Elena Poniatowska. Nacida en París, Francia, el 19 de mayo de 1932. Periodista, escritora y profesora. Nació con el título de Helene Elizabeth Loisy Amelie Paula Dolores Poniatowska Amor. La autora posee una amplia trayectoria literaria. Ha tocado casi todos los géneros, la poesía, la novela, el cuento, además de cuentos para niños y adaptaciones teatrales. Vivió en México desde 1942, después de que en la Segunda Guerra Mundial su madre tuviera que viajar al sur de Francia. Además, posee la nacionalidad mexicana desde 1969. Algunas de sus más grandes obras son La noche de Tlatelolco, Testimonios de Historia Oral, de 1971. Hasta no verte, Jesús mío, de 1969. Querido Diego, te abraza Kiela, de 1978. Las siete cabritas, del 2000. De noche vienes, de 1979. Las soldaderas, de 1999. Y bueno, estas son solamente algunas de sus obras. Como les mencionaba en un principio, la autora tiene bastante variedad de géneros. Así que pueden adentrarse en cualquiera de sus obras y puede llegar a gustarles alguna. Ya saben que yo soy Andy Blanco. Nos vemos en la próxima. ¿Sabías que las ratas pueden convertirse en tu mejor amigo en caso de una catástrofe? Laura Vázquez nos platica esta semana cómo se están entrenando a estos roedores para lograr esto. Ciencia y tecnología Hola, mi nombre es Laura Vázquez Ayala y el día de hoy acompáñame a descubrir un tema muy interesante y un tanto peculiar. ¿Sabías que las ratas, esos animalitos tan odiados por muchos, podrían convertirse en heroínas? Todo esto puede ser posible gracias a la organización sin fines de lucro, a Popo, quien tiene entre manos un curioso proyecto. Este proyecto consiste en equipar a los roedores con diminutas mochilas elaboradas a bases de alta tecnología para que ayuden a buscar sobrevivientes entre los escombros en las zonas de desastres. Pero, ¿por qué se decidió escoger a esta especie? Principalmente porque se trata de animales que son muy curiosos, además de que suelen andar entre lugares recónditos y con muy poco espacio, sin dejar de tener en cuenta que tienen un sentido del olfato muy bien desarrollado, lo que facilitaría las labores de búsqueda. Ahora, acompáñame a descubrir de qué se trata el entrenamiento de estos roedores. Actualmente, se está entrenando a las ratas en una zona de desastre simulada, lo cual consiste en localizar a una persona en una habitación vacía. Posteriormente, se debe de presionar un interruptor que tienen en su chaleco, lo cual va a activar una alerta sonora. Para finalizar, después de haber encontrado a la persona, la rata regresa a una base en donde se les recompensa con un premio. Las ratas entrenan en sesiones de 15 minutos, 5 días a la semana. Apopo es una organización que se localiza en Tanzania y que actualmente se encuentra colaborando con la Universidad Tecnológica de Aderen en el desarrollo de una mochila que permita a los socorristas comunicarse con los sobrevivientes después de que las ratas los hayan encontrado. Para finalizar, déjame platicarte que las ratas no son los únicos animales entrenados por Apopo, también lo hacen con perros y ratas gigantes que habitan en el sur de este país. Ahora ya conoces un poco más sobre en qué consiste el entrenamiento de estos roedores. Espero que esta información te haya sido de gran utilidad. Te saluda Laura Vázquez. Hasta la próxima. Aunque los papás no lo crean, los videojuegos pueden tener beneficios hacia nuestro bienestar y nuestra salud mental, según algunos estudios que ya se han realizado. Vayamos con Alfredo Rincón para que nos platique más sobre los beneficios que podemos adquirir sobre los videojuegos. Videojuegos, los juegos electrónicos que nos permiten desestresarnos y desconectarnos del mundo real para pasar un buen momento a solas o con amigos. La promesa de los videojuegos es que pasarás cientos de horas de diversión junto a tus personajes favoritos. Aventuras, tiros y plataformas son las categorías favoritas de las consolas de nueva generación para ofrecer cada vez más títulos a los jugadores de todo el mundo. ¿Alguna vez un profesor te ha recomendado jugar un videojuego? Probablemente no. Y es que por mucho tiempo, los videojuegos han sido asociados a las causas de bajas calificaciones, sedentarismo y soledad. ¿Pero qué tan cierto es esto? ¿Pueden los videojuegos ayudarnos a mejorar como estudiantes? Hola, yo soy Alfredo Rincón y esto es Vida Estratégica. Muchos padres de familia prohíben las consolas de videojuegos en casa por miedo a que perjudiquen el rendimiento escolar de sus hijos. ¿Te pasó esto a ti? Te tengo dos buenas noticias. Uno, ahora tienes más libertad como adolescente responsable y puedes elegir entre jugar o no videojuegos con mucha más libertad. Y dos, los videojuegos sí son buenos para el desarrollo de ciertas habilidades que te serán útiles en la escuela. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás en el salón escuchando lo que el profesor tiene que decir y de repente te distraes, comienzas a escribir o dibujar en tu libreta y cuando menos te lo esperas el profesor te hace una pregunta y no sabes ni qué responder? La atención es una de las principales habilidades que se desarrollan con los videojuegos, pues el objetivo de muchos de ellos es prestar atención y concentrarse para lograr el objetivo de la misión. El punto aquí es que para mejorar tu atención existen videojuegos que te ayudan a mejorarla y así como puedes mejorar tus habilidades de concentración, también puedes hacerlo con la creatividad y la memoria. Son muchos los videojuegos que fomentan la creatividad y ayudan a muchos estudiantes de mercadotecnia o diseño para crear cosas maravillosas. Los idiomas y el trabajo en equipo pueden mejorarse al igual que todas estas otras habilidades. La industria de los videojuegos es un sector que se encuentra en constante innovación. Hay videojuegos para todos. Lo importante aquí es escoger aquellos que te ayudarán en algo, que sumen a tu persona y no que resten. Y como cualquier otra cosa, pensar en que mucho de algo nunca es bueno. Sigue estos consejos para introducir los videojuegos a tu vida de la manera más sana posible. Número 1. Debes ser un juego que te interese. Número 2. No debes ser una carga para tu educación, sino un complemento. Y número 3. Analiza las habilidades y competencias que desarrollarás al jugarlo. Juega, diviértete, pero ponte un límite para que los videojuegos en realidad te ayuden. Aprovecha a tu favor que conoces esta información y haz algo bueno para ti como estudiante con los videojuegos. Saludos y hasta la próxima. La semana pasada el muchachillo de Más Allá de la Pantalla, pues se le acabó el tiempo y no pudo platicarles todos los estrenos que son los más esperados para este 2023. Así es que vayamos porque, imagínense, vienen nombres como Wonka, como Aquaman, como The Marvels y muchos otros más que seguramente, a lo mejor ustedes no, pero si conocen a alguien que le puede interesar o alguien los puede invitar, pueden aprovechar las promociones de los cines. Vayamos con este muchachito para conocerlos. Más Allá de la Pantalla Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Más Allá de la Pantalla. Muchachos, como saben, ustedes, pues la semana pasada nos quedamos cortos con el chismecito porque solamente alcanzamos a abarcar los primeros seis meses de este 2023 para contarles sobre los estrenos más esperados, tanto en la gran pantalla como en el mundo del streaming. Así es que decidimos hacer una parte dos para platicarles sobre, sobre todo, julio, de julio a diciembre. Así es que vamos a conocer cuáles son los estrenos más esperados para este 2023 en la segunda mitad del año. Julio Elemental Misión Imposible 7, Sentencia Mortal Parte 1 Barbie Oppenheimer The Marbles Agosto Megalodón 2, The Trench Gran Turismo Haunted Mansion Septiembre La Monja 2 A Haunting in Venice Los Mercenarios 4 Octubre Kraven the Hunter El Exorcista Noviembre Duna Parte 2 Los Juegos del Hambre Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes Wish Diciembre Wonka Aquaman 2 Popeye Popeye Bueno muchachos, ahora sí tienen ustedes dividido en dos partes la lista completa de los estrenos más esperados para este 2023. Sabemos que hay algunos que decidimos no contarles porque no teníamos una fecha exacta para su estreno, ahora como les decía, las producciones ya no están retrasadas, ya son estrenos, estrenos, estrenos que van a llegar. Esperemos hagamos changuitos, por favor. En tiempo y forma hay muchas sorpresas como Barbie, que ya se han destapado algunas fotos de esta producción, Wonka, que es la historia de Willy Wonka, el de los Oompa Loompas, Aquaman y muchas otras que sin duda alguna tienen la vara muy alto y esperemos que si llegue el día que la veamos, si cumpla la expectativa que tenemos sobre ella. Y pues bueno, ¿qué les parece? Si acá abajo nos dejan en los comentarios cuál producción creen que nos faltó y si tienen sobre todo la fecha o tienen una prox de cuándo podría ser, pues déjenlo acá abajo en los comentarios para nosotros acá más allá de la pantalla, darle seguimiento y poderles platicar en tiempo y forma sobre este estreno. Así es que tienen chamba aquí abajo en los comentarios. Yo soy Edson Pérez, espero de todo corazón que hayan disfrutado esta fiesta por el centenario de la autonomía. Ya tenemos mascota nueva, ya tenemos pues básicamente 100 años muchachos. Se destapó el cachito, bueno, se hizo un cachito de lotería especial por el centenario. Espero que hayan comprado la semana pasada, que ustedes hayan acudido a la gran celebración que hubo y que vayan a consultar el libro que se decidió lanzar por este centenario de la autonomía. Yo los veo la próxima semana más allá de la pantalla. Chao, chao. Agradecemos a todos aquellos que nos sintonizaron a través del sistema de cable ARED. Además te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, a que actives la campanita y a que compartas este programa y todos los anteriores con toda nuestra comunidad universitaria. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales como Facebook e Instagram, porque ya estamos preparando otro tipo de chismecito para ti que seguramente te va a encantar. Que si son entrevistas, que si son datos curiosos, etc, etc. Y bueno, antes de despedirnos queremos agradecerle a Mayeli Morales por su tiempo que estuvo con nosotros acá en la familia de Primera Línea. Ella se despide de este programa, pero queremos agradecerle por el tiempo que estuvo acá con nosotros, por todo lo que nos fue enseñando en el anecdotario. Y sobre todo desearle el mayor de los éxitos en aquello que ella decida hacer ahora pues en el ámbito profesional. En verdad muchas gracias Mayeli, te vamos a extrañar muchísimo, pero pues bueno, dicen que la vida es un ciclo y este ciclo ya se había cerrado. Ya era lo mejor necesario para ti, pero te agradecemos en verdad y te deseamos todo el éxito del mundo. Te mandamos un besote y nosotros los esperamos la siguiente semana, el próximo jueves, en una emisión más de Primera Línea. ¡Suscríbete al canal!